Comerciantes ubicados en diversos establecimientos en el centro de la capital expresaron para las cámaras de MBM Televisión que sus ventas durante las festividades en torno al 10 de mayo fueron bajas. Los vendedores comentaron que como todos los años se dieron a la tarea de poner a la venta una gran variedad de artículos para las madres, tales como bisutería, flores, osos de peluche y objetos de decoración. Sin embargo aseguraron que factores como el ambulantaje y la crisis económica que se vive en la entidad no permitieron que el público consumiera como en años anteriores. Sí estuvo alta la venta pero sí se vio muy poca gente aquí en el mercado yo creo que por lo que estuvieron festejando por otros lados. Aretes y pulseras, sí fue lo que más se vendió este año, los aretes, las arracadas. No, otros años ha sido muy bonito porque se acaba, también pues nos tocó mal día porque fue domingo, de lunes a viernes es bonito porque nosotros vendemos con oficinas, porque ni la inversión se sacó, porque los pobres que nos dan porque nos fían, nos surten y ya pasamos el 10, se acabó o no se acabó, hay que pagar. Y no, no terminamos, mire, mire cómo estamos. Se vendió como un 30% más o menos, no estuvo muy bueno pues el año, hace dos años estuvo mejor y ya desde el año pasado empezó a bajar y pues con esto también del ambulantaje también pues hasta apenas ayer los quitaron, a lo mejor si se hubieran quitado una semana antes yo creo que también hubiera fluido otro poquito más pero pues se hizo lo posible también por vender. Con imágenes de Rafael Vargas reportó para MVM Televisión Vicky Ramírez.